¡Vamos! 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 perdiste mi cariño, perdiste mi querer. Tiene mala la una fe cuando pisa las arenas. Cuando pisa las arenas, tiene mala la una fe. Cuando pisa las arenas, la acercante oración. Y a la luz de las candelas, y a la luz de las candelas. Dónde da yo una razón, su paloma marismeña. Dónde da yo una razón, su paloma marismeña. Y presume de tener al parche la trinidad, la darse y la lamea, y un cante porverdía, que no lo tiene cualquiera. ¡Gracias! ¡Gracias! Fórmula Fórmula Tiene mala don sentir, en su nocia escofradiera. En su nocia escofradiera, En su nocia escofradiera, Jueve Santo Marugá, la esperanza en la carrera La esperanza en la carrera Y en su trono sin iguá, sajeta en la escalera Y en su trono sin iguá, sajeta en la escalera Y presume de tener el parche a la trinidad La merced y la damea, y un cante por verdía Que no lo tiene cualquiera ¡Vale la sangre, hijo! 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 Tiene Málaga una luz Con sus calles y plazuelas Por sus calles y plazuelas Tiene Málaga una luz Por sus calles y plazuelas Ese mozo tarbace Y en sus plazas de canela En sus plazas de canela Y parter de Miguel De Picasso y de bandera Y parter de Miguel De Picasso y de bandera Y presume de tener La percera y la trinidad La percera y la damea Y un cat de porverdea Que no lo tiene cualquiera Y en sus plazas de canela Y en sus plazas de canela Y en sus plazas de canela